¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Y hoy la verdad que me apetecía sobre todo ver con vosotros Los easter eggs Que en este caso hay en este Mapa de estadio Y este evento que hemos tenido del Sitch Invitational 2021 Y que como digo los chicos de Ubisoft han dejado Por ahí bastantes cosas escondidas Que hemos ido comentando En vídeos anteriores pero yo creo que comentarlas Todas en conjunto Yo creo que puede estar bastante bastante guapo Así que sobre todo dejadme abajo En los comentarios si vosotros conocéis algún que otro Easter egg que no haya visto Que no haya nombrado en este vídeo Dejad un like y una suscripción que es totalmente gratis Ativar la campanita para que os llegue la notificación De todos los vídeos que van subiendo al canal Dejad un like si os mola el vídeo Y ahora si que si pasamos con la partida Lecho, vamos allá Pues si gente como bien he comentado antes Si hay algún que otro easter egg en este mapa Algún otro easter egg que nos han dejado Pues bueno la gente de Ubisoft Para que sobre todo los veamos Si nos imaginemos cosas Que próximamente gracias a esta pequeña pista Pueda llegar a acabar en algo más Para que los atacantes no las desactiven Gracias amigo por comunicármelo Y es que vamos a empezar por el primer easter egg El más famoso El que más se ha comentado Que en este caso ya vemos en el canal Y personalmente yo no me di cuenta De lo que era hasta que sigue cierto Que lo vi más tranquilamente Y demás que en este caso es una cosa Bastante, bastante curiosa Y la verdad que mola bastante La verdad que mola bastante Porque centralmente no sabemos Lo que realmente puede llegar a significar A significar esto ¿no? Y como bien podéis ver En este caso es una dronera Llevamos por aquí el drone ¿vale? Se puede entrar también por el otro lado Hay dos sitios para entrar Bajamos, bajamos, bajamos Literalmente esto va a parte del mapa Esto no tiene nada que ver con el mapa Gracias amigo por comentármelo Y como digo Lo que vamos a ver hoy No tiene nada que ver con el mapa Si que es cierto que este primer easter egg Es el que no tiene nada que ver con el evento Los demás si que es cierto Que algo si que tienen que ver La verdad porque es Lógicamente el 6 Invitarse o no La competición supongo No se si estará al nivel de la proliga Pero más grande De R6 Sin ninguna duda Y en este caso venimos por aquí Y nos venimos para el drone Chegamos bajando Y como digo En este caso vemos una estatua Vemos una plataforma derruida ¿vale? Que en este caso es Tachanka Como bien podéis ver La máscara de Tachanka Que a mi me costó verla Esa es la máscara de Tachanka Está como en una época egipcia Por así decirlo ¿no? ¿Por qué? No lo sé realmente Esto está aquí por algo No sé si os acordáis Pero en el mapa de Villa También había una estatua En miniatura parecida a esta Como Tachanka vestido de medieval ¿Quién sabe por qué? Y en este caso nos dejan aquí Otro pequeño easter egg Que como digo es súper fácil de encontrar Os metéis por esta dronera Literalmente bajáis del mapa Esto no tiene nada que ver con el mapa Y aquí estaría el easter egg Ojalá si pudiese entrar Pero como digo Solamente podemos llegar hasta aquí Lógicamente jugadores normales Hay gente que ha ido por ahí Y ha entrado aquí ¿Vale? Así que eso Realmente podemos ver Como una zona derruida completamente Me recuerda muchísimo Eso al tiempo de Sobre todo A la época egipcia ¿No? El tema de De la estatua Y todo eso No sé El tema de cómo están hechos Los pilares y demás No sé Me recuerda todo A esos tiempos y demás Y no sabemos Lo que realmente Podría significar Esta Bueno ¿Qué hace esto aquí? ¿No? Es lo que realmente Nos preguntamos todo Porque si me dices Que hay una segunda persona aquí Pues te puedo decir Vale Puede ir tirando por esto Pero es que la gente Literalmente No sabe por qué Esto está aquí Y es que literalmente Tachanka Es como si estuviese solo ¿Sabéis? Y la verdad Que es una cosa muy curiosa Muchos de vosotros Cuando ya lo comentamos Me dijisteis Que literalmente Este era Tachanka Que era un ciego Y literalmente Me faltaban ojos Porque es que yo Desde el primer día Que la vi No podía distinguir Sobre todo Que era Tachanka Por el tema de la máscara Y ya me comentaseis Vosotros en los comentarios Que Literalmente Esta persona Que había aquí Es Tachanka Y la verdad Que es bastante curioso Y si tenéis alguna idea De lo que podría ser esto Pues la verdad Que se agradece Que me la dejéis aquí Abajo en los comentarios Y ahora Vamos a ir con otro Segundo easter egg ¿Vale? Que comentaremos En la siguiente ronda Porque literalmente Quedan 20 segundos Y no tenemos tiempo Para nada Así que Primero easter egg Finalizado Vamos a por el segundo El segundo easter egg Por si lo queréis Llamar así Porque ya os digo Que muchos de vosotros Que habréis jugado Este evento Que por cierto Ya está disponible Para todas las plataformas No sé si os habréis llegado A dar cuenta De que esto Está dentro del mapa Vamos a ir recorriendo La parte De la cinta Esta ¿Vale? De correr Vamos la típica Episalectivo De toda la vida Adiós Así que vamos a ir Vamos a ir directamente Para abajo Vamos a recorrer Vamos a recorrerla Porque ya os digo Que esto solamente Está en una zona Y no sé realmente Donde es Pero sé que Es aquí En unos carteles ¿Vale? Muchos de vosotros Ya sabréis Cuáles y demás Pero bueno Aquí podemos ver Las letras Del Chichi Invitational 2021 ¿Vale? Loguito y demás Que la verdad Que está bastante Bastante guapo Seguimos recorriendo El tema De la pista De aletismo Y vamos a ver aquí A una persona Que digamos Que sobre todo Conoceréis mucho De vosotros Y que literalmente A mí Mira Ahí la podéis ver ya A mí me hizo mucha ilusión Joder Que hagan este tipo de cosas Con creadores de contenido Me hace muchísima ilusión Y aquí podéis ver Amigos y amigas A Max y Jay Literalmente Viendo todo La verdad No sé Mola muchísimo Que hagan este tipo de cosas Con los creadores de contenido Esto me motiva a mí Aún más A seguir dándole caña a Reset Porque literalmente Estar aquí Tiene que ser una auténtica locura Y como digo Que la verdad Súper bien hecho Tío Y esto No está en ningún otro lado Del mapa Solamente está aquí Y por eso Lo caracterizo Como un easter egg Porque ya os digo Que vosotros Muchos de vosotros No os habréis dado Ni cuenta De que estaba aquí Y la verdad Que está súper bien hecho Y ahí estaría Max y Jay Pues viendo todo Ojalá Ojalá Me hubiese gustado mucho Tío De que también El personaje El Max y Jay Por así decirlo La imagen Tuviese como movimiento Como las letras La verdad Pero bueno Lo han querido mantener Como el logo Así que la verdad Que está bastante guapo Y sinceramente Esto es una auténtica locura Que Bueno Le brinden Este tipo de Agradecimiento A este creador De contenido tan grande Como es Max y Jay Pero la verdad Que es una cosa impresionante Y como digo Pues sobre todo Joder Se lo merece Llevo aquí Muchísimo tiempo currando Con el 6 Y la verdad Que es algo Impresionante Vamos Así que nada Segundo easter egg Entre comillas Terminado Vamos A por el tercero Y último Tampoco hay muchos Pero vamos a por el tercero Vamos allá Como tercer easter egg Tenemos algo bastante Bastante especial Que sobre todo Ha marcado el competitivo De este juego Nos vamos para la zona De abajo Vale Nos vamos para la zona De abajo Para la zona Por así decirlo Subterránea Que ojalá Porque simplemente Son unos túneles Que literalmente Luego tienes que subir Porque aquí no hay Ninguna escalera de mano Aunque sea Pero bueno Es lo que hay Pero bueno Vamos por aquí Vale Vamos por aquí Vamos a ver sobre todo Aquí una cosa Bastante Bastante especial Que como digo Ha marcado el competitivo De este juego Bueno Para empezar en este caso Tenemos época 2017 Año 2017 2018 2019 Y 2020 Aquí en 2017 Muy poca gente lo sabe Pero literalmente Se llevó el Sitch Invitational De PS4 Vale Los chicos de Levite Vale Había una competición Para PS4 Y era ni más ni menos Que el Sitch Invitational Pegazo de competición También te digo Y en este caso Como digo En 2017 Los campeones De este Sitch Invitational En consola Fueron los chicos de Levite Luego tenemos en 2017 Los campeones De PC Hubieron dos Sitch Invitational Uno de PS4 Y otro Bueno uno de consolas Y otro De PC Que en este caso Se lo llevaron Los chicos de Continuum Y ya a partir de aquí A partir de 2017 Todas las competiciones Han sido solamente en PC Ya te digo Que de esta Ni me acordaba También te digo Pero la verdad Es que bueno Ya empezamos 2017 Primero ganadores En este caso Sitch Invitational De PC Como digo Continuum En este caso 2018 Ganadores Penta Esta me acuerdo Perfectamente Que la viví Y la Bueno la estuve viendo Completa la verdad Aquí el competitivo La verdad Que me encantaban Las cosas como son Aquí en 2017 No lo sé ya mucho Pero 2018 2019 Ha sido un año Para mi Que literalmente El competitivo Me gustaba muchísimo Y me interesaba mucho La escena competitiva De R6 En general Vamos En 2019 Campeones del Sitch Invitational Los chicos de G2 Con Goga Que ahora Si mal no recuerdo Creo que estaba En Vitality No sé si seguirá Pero como digo La verdad Que llevo Bastante tiempo Sin ver un partido Competitivo Además Y no sé Cómo va todo eso Y ya para terminar Que no me ha dado tiempo En ataque Vamos a bajar Para la zona De como digo Bueno La zona subterránea De este mapa Y vamos a ver Los campeones De este Sitch Invitational 2020 Que también La he visto Hace muy por encima Pero la he visto Que han sido Los chicos De SSG Con Canadian De Capitán Tremendo Este jugador Impresionante Vaya final La verdad Que me gustó Bastante esta final Y sinceramente Pues es un detalle Bastante bastante guapo Que la competición Más importante O una de las más Importantes del juego Literalmente Le hayan querido Dar un detalle En este caso En este mapa Y en este evento Y bueno Para terminar Ya como detalle Ya que estamos En este caso Mucha gente Ya sabrá Muchísimos de vosotros Que habréis jugado Ya este mapa Por lo menos Os habrá sonado Y como digo En este caso Este mapa Se parece Bueno Es igual Lo han cogido Exactamente igual Al mapa De litoral Y al mapa De frontera Son Es un mapa Literalmente Con habitaciones De litoral Y habitaciones De frontera Y como digo Literalmente Las han juntado Y han creado El mapa de estadio Así que amigos y amigas Espero que os haya gustado Este vídeo Dejenme abajo en los comentarios Si hay algún que otro Más easter egg Por aquí Por este mapa Porque la verdad Que me he puesto a ver Y centralmente Creo que no hay ninguno más Espero que os haya molado Este vídeo Como digo ya sabéis Que ponen un like Una suscripción Se agradece muchísimo Ativar la campanita Para que te lleguen La notificación De todos los vídeos Que vas subiendo al canal Y ahora sí que sí gente Nos vemos En el próximo vídeo Chao